Música 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 ¿Seguimos con la gente de Trula? Bueno, anoche no pudimos charlar, hoy lo hacemos, morteros. Me fui por la pendiente. ¿Qué haces a mí? ¿Cómo estás, loco? Contento, contento, la verdad. Bueno, aquel morteros, un bailazo en el boliche de acá en la base. Contento por, bueno, por todo lo que estamos viviendo y, bueno, hoy el presente que es las cosas que hemos vivido en estos últimos días, que ha sido el UNAPAR, que ha sido los 28 años en Villaretiro, con el disco nuevo en la calle, con muchas cosas lindas para nosotros, en especial para mí, porque hace 7 años que estoy y, bueno, estamos viendo como, estamos como asomando ya el cuerpo entero al sol. Cosechando todos los frutos. Exactamente, cosechando todo. Y, bueno, agradecido a la gente por todo el aguante de siempre, por irse al UNAPAR, por estar en cada baile nuestro, haciéndonos el aguante. David, bueno, contanos un poco. ¿Tuviste oportunidad de ver hoy en la noche el recital de Trula? ¿Lo tuviste oportunidad de verte? ¿Allí crónico o no? Vos sabés que no, porque venimos viajando a morteros. Así que, bueno, pero lo dejé grabando, así que ahora cuando llegue a mi casa es lunes, porque acá nos vamos al Chaco. Cuando volvemos al Chaco lo veo el lunes y, bueno, ahí vamos a ver que... Me mandaron un par de videos por WhatsApp, pero muy cortito, así que, bueno, lo vamos a ver y me dijeron que salió muy lindo, que se notó toda la gente de Trula, que se notó el momento de Trula, más que todo, o sea, es bueno que la gente lo vea, la gente que nos viene a nuestros bailes, que vea el momento que estamos pasando y el show que hacemos. Así que nos sirvió muchísimo. David, bueno, contame un poquito de repercusiones de LUNAPAR que escuchaste, ¿qué es lo que te dice la gente después de LUNAPAR? No, la verdad que, bueno, todo positivo, todo positivo, muy positivo, porque creo que tanto como para mí como para un trubralero, como para un cuartetero, que el cuarteto llegue a LUNAPAR sería, es muy groso, o sea, que imaginate lo que es para mí, que soy de un pueblo de Tilly Sarao, de San Luis, y bueno, y estoy en este momento cantando en el LUNAPAR. Así que, bueno, las repercusiones fueron muy positivas, todas buenísimas, felicitaciones, vamos para Río Trula, bueno, la verdad que nos sorprenden cómo puede ser que estén en LUNAPAR, y bueno, y todo lo que eso depara, ¿no? Te hace, te da un nivel que por ahí antes no lo teníamos. David, contame, ya el disco de la calle, ya prácticamente el disco de oro. Bueno, ¿cuál sentís vos que es el tema de este material en los bailes? Así que, ¿qué más está pidiendo la gente? Bueno, yo voy a hablar más que todo de mis temas, porque por ahí los chicos, pero yo creo que la llamada de mi ex, y no voy a mover un dedo, es, creo que los tracks que yo grabé más o menos y que más se está pidiendo ahora, encima salió de adelanto, o sea, como que lleva ventaja el tema, pero me gustan mucho Divina Tú, me gusta Y Si Fuera Ella, me gustan también. Son temas que les tengo mucha fe, pero en realidad el disco está muy lindo, entero, pero son, la llamada de mi ex creo que es el tema, un tema que está ahí arriba por el disco, especial. Bien, David, a seguir descansando, a seguir disfrutando, a seguir haciendo trula por mucho tiempo más. Gracias a vos, Nero, por el aguante de siempre, a la gente de Arroyito, para toda la gente que está por internet también, el país que nos está haciendo el aguante, gracias por todo y bueno, nos veremos en otra ocasión. Chau, chau, hasta pronto. Chau, 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 chau.